Susa, Parque de la Agricultura Interactiva. Integramos el futuro entre el campo y la ciudad. El municipio de Susa está ubicado al norte del departamento de Cundinamarca, a 120 kilómetros de Bogotá, a una altura de 2.655 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura promedio de 14 grados centígrados. El municipio de Susa, cuenta con una población aproximada de 7.065 habitantes, de los cuales el 90% derivan su sustento de las actividades agropecuarias. El proyecto Susa, Parque de la Agricultura Interactiva, plantea el montaje del primer parque temático que preste servicios de turismo rural comunitario en Colombia y brinde al visitante, además del descanso y esparcimiento, una vivencia creando un vínculo de amistad y confianza con una familia campesina del municipio, utilizando la agricultura como punto de convergencia entre la cultura urbana y la rural. La implementación y operación estará a cargo de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal de Susa, Asojuntas, organismo de la sociedad civil constituido por las 18 juntas de acción comunal, integradas por los residentes de las veredas y los barrios del municipio, trabajando articuladamente con la Fundación Arad en Vida, la Alcaldía Municipal de Susa, la Gobernación de Cundinamarca, la empresa turística Los Tesoros y la empresa privada en aras del cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. Se vincularán en cinco años a 250 familias campesinas residentes en el municipio, implementando un modelo de negocios familiares en red que operen de manera autónoma e independiente, las cuales deberán cumplir previamente con un plan de capacitación y habilitarse como familia anfitriona, para la atención personalizada a los visitantes en sus propias parcelas, llegando a ser capaces de compartir los conocimientos de la naturaleza y las costumbres campesinas, guiarlos en los paseos por los senderos ecológicos, en las cabalgatas o en los paseos en Chiva, al puerto de la Laguna de Fúquene, y además venderles productos preparados y de excelente calidad, dando a conocer sus valores ancestrales y culturales. Lo mismo que los atractivos turísticos que posee el municipio, brindando al visitante la posibilidad de sembrar su propia planta elegida entre las 100 especies disponibles, además de recibir información vía internet acerca de las labores culturales, fechas de cosecha y estado de su cultivo, cuando no pueda desplazarse personalmente a la parcela de su anfitrión. El proyecto consta de cuatro etapas. Primera, programa de capacitación a las familias anfitrionas. Segunda, proyecto de recuperación y propagación de semillas. Tercera, posicionamiento del parque y campaña publicitaria. Cuarta, inauguración del parque y apertura de la galería fotográfica de Amigos del Parque de la Agricultura Interactiva. Para su financiamiento, se obtendrán ingresos por la operación del parador turístico regional, la realización de eventos comunitarios, culturales y folclóricos, y los aportes que las familias campesinas vinculadas harán por cada visita que reciban en su hogar, lo que permitirá vincular más personas cada año, realizar la publicidad, el mercadeo y dar sostenibilidad al proyecto. Como señal de agradecimiento y reconocimiento a los visitantes que se vinculen al proyecto, se abrirá una galería fotográfica de Amigos del Parque de la Agricultura Interactiva, donde se exhiba la colección de retratos en compañía de su familia anfitriona, como acto de amistad. Además, se creará un banco de germoplasma, donde se propaguen las semillas y plántulas indispensables para la interacción entre el visitante y el anfitrión. Para adelantar las labores de capacitación, junto con los funcionarios del municipio y el departamento responsables de los programas sociales, Asojuntas ha integrado un equipo responsable del diseño y edición del material didáctico necesario para cada uno de los 14 módulos de capacitación que se realizará en las 13 veredas y en el sector urbano del municipio de Susu. Aportaremos a la formación de las familias campesinas en la manipulación, preparación y transformación de alimentos, por medio de acciones teórico-prácticas sujetas a la cultura regional, garantizando productos inocuos y únicos para el visitante y la familia campesina. El objetivo del proyecto es contribuir efectivamente a resolver los problemas de desempleo, emigración y falta de oportunidades e ingresos, vinculando a las familias campesinas en la prestación de servicios turísticos, dentro de un modelo de autogestión y desarrollo autónomo y aprovechando las potencialidades del municipio y sus habitantes. Proyectamos para el quinto año percibir unos ingresos de 1.200 millones de pesos distribuidos en las 250 familias anfitrionas y este dinero va a generar dinámica económica y progreso equitativo para el municipio de Susu. Parque de la Agricultura Interactiva, integramos el futuro entre el campo y la ciudad.